¡Y yo! ¡Eso es el nuevo mundo! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris, y al día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los animes que todo el mundo tiene que ver. ¡Yo soy Zero! ¿Zero? ¿Qué es eso? Para esta lista veremos los títulos atemporales que no te puedes perder por lo maravilloso de su escritura, visuales y los estándares que han establecido en el futuro. ¿Cuál es tu favorito? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Steins Gate. Es difícil dar en el clavo de la ciencia ficción, sobre todo en una serie que sustituye el grandioso espectáculo de las luchas a gran escala por los viajes en el tiempo, la tecnología y la introspección de los personajes. ¿Qué te explico? ¡Sakura Chigi! ¡Sakura Chigi! ¡Banana! Afortunadamente, Okabe y su grupo de científicos superaron todas las expectativas, ofreciendo un emocionante paseo a través de las líneas temporales, aunque teniendo que afrontar las consecuencias de explorar los márgenes de la realidad. ¡Sakura Chigi! ¡Sakura Chigi! Aunque el tener un microondas que envía mensajes al pasado puede sonar extravagante, la entrañable naturaleza de su personaje mantiene las cosas en su sitio, lo que permite que funcione en armonía con sus elementos más alocados. No se necesitan hipótesis, la aguda escritura te cautivará. ¡Número 9! Mobile Suit Gundam Gundam, pionero de los robots gigantes para toda una generación, se ha convertido en una franquicia que puede resultar un poco confusa para los no iniciados. Por eso, si te sientes obligado a ver al menos una, no podemos dejar de recomendarte la original. Incluso para una serie que muchos considerarían retro, sus temas de guerra y conflicto, así como las batallas entre sus diversos mechas, se mantienen extraordinariamente bien. Abarca todos los temas clásicos, incluida la rebelión contra una élite espacial opresiva, pero con conmovedores retratos del trauma, la traición y la venganza. Además, nos dio a Char Aznaval, uno de los mayores antihéroes del anime de todos los tiempos. No lo tomes personalmente, puedes agradecer a tu padre por esto. Char, ¿tú? ¿Me me dio a double-cross, Char? Número 8. Franquicia Dragon Ball ¿Te preguntas por qué tanto alboroto con el Kamehameha? La respuesta, como te dirá cualquier fan veterano, es una melodía de batallas épicas, torneos, escalada de poder, alienígenas, dragones que conceden deseos y una cantidad disparatada de diversión. Como abuelo del shonen, muchos de los actuales festivales de lucha fantástica deben su éxito a la influencia de Dragon Ball. Desde el viaje del joven Goku para reunir las siete esferas del dragón en la salida original, hasta la introducción de los Super Saiyajins en Zeta, hasta la lucha contra el multiverso en Super. Cada arco se presta a una cantidad colosal de imaginación y diversión. Y exageración, mucho hype. Número 7. Attack on Titan El término obra maestra moderna se lanza mucho, pero hay apenas unos pocos que merecen el título, como esta oscura exploración del anime. En un mundo donde los humanos se han atrincherado detrás de muros, su lucha continúa contra la amenaza inminente de monstruosidades humanoides, conocidas como titanes, que se pone de pronto patas arriba cuando la amarga verdad de su existencia se revela lentamente. No se pueden dedicar suficientes elogios a esta serie, desde cómo cada temporada cambia de género hasta la cruda brutalidad de sus combates. Pero su verdadera fuerza reside en la narración. Justo cuando crees que ya sabes por dónde va la cosa, toma otra tangente apasionante y deprimente a la vez. Es un estruendo que no te puedes perder. ¡Sensei Goku! Número 6. Hunter x Hunter Tomando los mismos viejos tropos que habían definido el anime de acción y aventura durante tanto tiempo y puliéndolos hasta un hermoso acabado, el viaje aparentemente simple de Gon, para convertirse en cazador y encontrar a su padre, explotó en un thrill ride multifacético que dio a los fans del género todo lo que podían desear. ¡Eso es! ¡Eso es el único húster del mundo! ¡Eso es el único húster del mundo! ¡Eso es! Es una auténtica delicia en la que merece la pena sumergirse, con la única pena de que te quedarás atrapado con el resto de nosotros, esperando la secuela que nunca llegará. Número 5. Gurren Lagann A veces el anime no necesita ser pesado o complicado en su trama. A veces solo basta con presentar robots gigantes del tamaño de galaxias enteras dándose palizas. Burren Lagann, que define el estilo de locura característico de Studio Trigger, se deleita con su estilo personal, que convierte todo el universo en una caja de arena para su elenco de luchadores de la resistencia humana, mientras luchan contra hombres bestia y otras amenazas cósmicas, con un aluvión cada vez mayor de robots gigantes. Con un estilo abrumador, es imposible no pasarla en grande con Simon y su taladro que atraviesa los mismísimos cielos. Número 4. Cowboy Bebop Un neo-noir interestelar que gotea con la regla de lo cool. Bebop justifica plenamente su estatus de clásico. No puedes ver todo el mundo de una vez. Aunque principalmente episodica, las desventuras de Spike, Faye y el resto de sus compañeros cazarrecompensas golpean igual de fuerte. Tanto si se trata de lidiar con sindicatos del crimen, de enfrentarse a los agujeros que le han dejado su pasado, o de colocarse como locos con setas, hay arte en todos los rincones de Bebop. Solo la balada de Los Ángeles Caídos es un ejemplo exquisito de por qué se le tiene tanto aprecio. Número 3. Full Metal Alchemist Brotherhood ¿Buscas una experiencia narrativa completa y satisfactoria? ¿Quieres una fantasía que se adentre en algo totalmente original? ¿Algo que equilibre peleas llamativas con comentarios asesinos sobre el militarismo, el sacrificio y la retribución? Los hermanos Elric lo tienen todo. Después de que les arrebataran sus cuerpos tras un intento de utilizar el arte de la alquimia para traer de vuelta a su difunta madre, Edward y Alphonse se lanzan a la búsqueda de la piedra filosofal para enmendar sus errores, mientras se enfrentan a la amenaza de la corrupción dentro del gobierno y a la fuerza sombría de los temibles homúnculos. La hermandad tiene algo para todos los gustos. Número 2. One Piece. La idea de abordar más de mil episodios de una sola serie puede parecer una tarea desalentadora, pero si hay una propiedad por la que vale la pena dar el paseo, esa es One Piece. Aunque en un principio pueda parecer una colorida historia de piratas en alta mar, lo cierto es que el mundo que habitan Luffy y el resto de la tripulación del sombrero de paja es uno de los más extensos, bien entretejidos e interconectados que jamás se hayan realizado en animación. La búsqueda del infame tesoro de Goldie Rogers sigue siendo innovadora y sorprendente, incluso décadas después. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Neon Genesis Evangelion. El agarre psicológico que Evangelion dejará en ti no se olvidará pronto. Cuando el planeta se ve asaltado por unos seres interestelares conocidos como ángeles, un grupo de adolescentes recibe el encargo de pilotar el EVA mecanizado para detenerlos. Por supuesto, nada es tan sencillo, ya que la serie relata la agitación interior y las luchas de cada piloto, que no son para los débiles de corazón. Aún así, no dudaríamos en ver a Shinji subirse al robot una vez más. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.